Dime que toda la lluvia no te acaba Para morir de ríos Sueña que encuentras la nueva señal Que busca nuestro amigo Y yo trato de disimular tanta brisa en mi cara Tanto milagro, tanto milagro y al final Tú me caes desde arriba como temporal Lejos como el mar que nunca será Te escondes en la calma Alto como cuando vuelas detrás Mi brazo no te alcanza Tú tratando de disimular tanta brisa en tu cara Tanto milagro, todo este milagro y al final Yo te caigo de arriba como temporal Y nos volvemos la espalda Buscando entre las almas Algún milagro, otro milagro y al final Somos dos que se juntan como temporal Y la vida guarda dura Deja tener la cara y pasa de venta Y así se queda pero más Y caemos encima como temporal Poder morar Poder morar Poder morar ¡Gracias! ¡Gracias!